De momento sale bien, la presión, Ferran Formagé que se queda solo, gol. Ferran Formagé que se queda solo y gol en el minuto. El guaso, ahí está Ferran. Ferran ahora por su banda derecha, amagando el chum, buscando en el segundo a Leis Pastor, haciendo las veces de Gonzalo este partido a Leis Pastor. A ver Ferran, que pica la bola, gol. Gol, otra genialidad de Ferran en el minuto 42. Falta cuando llevamos dos minutos, no menos de dos minutos, minuto y medio de esta segunda parte, minuto 27 estamos. Y vamos a ver, porque ya le decía yo que nos faltaba el gol de Ferran Formagé. Ferran Formagé caracoleando, gol. Magnífica ejecución de Ferran Formagé para meter el 5-2 en el minuto 27.